Bajen un cambio, pásenlo con cuidado, trepenlo con cuidado, ayuden al de al lado, ayúdense el equipo, ayúden a los que encuentran a los costados, porque está heavy, resbala, ¿sí? Los que están en 4K, los que están en 4K van a dar una vuelta, los que están en 8K, cuando llegan a la puerta ahí, pasan por una segunda vuelta y arrancan de nuevo. Lo único que no van a hacer son estas 3 parecitas, los de 8K. ¿Vamos? ¿Alguna duda? Está todo marcado, está todo perfecto, ¿sí? La hidratación final la tienen acá con speed y con agua cuando llegan. ¿Está bien? ¡Gente! ¡Hacemos la cuenta! ¡Nos vemos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oh Diego Oh 10 Sigue vamos Vamos Charo Vamos para allá Bueno acá estamos con Caro y Diego Corriendo La primera kill race para Diego y Caro Bueno Me salticaron ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Uy! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Baro, barro, dale! ¡Uhhh! ¡Dale, dale! ¡Santi, la ciudad no sana! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ven ahí! ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¿Ya pasó? ¿Ya pasó? Vamos Karo, vamos Karo Vamos Karo, vamos Karo Esta apuntando bien hacia adelante? Si Esta limpia? La choque con un flaco Uy Karo Vamos Karo, vamos Karo Esta apuntando bien hacia adelante? De culo, de culo Pruelly patien No patina tanto barba Que olorente! Vos Karo Vos Karo Vos seguis que te seguimos Karo Uhhh Ahí hay un tronco, si guarda un tronco Un tronco, tronco, tronco Tronco Le di un canillazo a ese tronco A full Si Hay que levantar a rodillas Si No pero ahi esta el tronco No pero ahi esta el tronco Vamos Karo Vamos Karo Vamos Karo Tengo una piba grabada Tengo una piba grabada cayendo ese plapo Uhhh guarda otro tronco aca Otro tronco aca Si Quien los mando no es cierto? Jajaja Esta la tenes llevando hasta el final La llego la llego Sorteado Jajaja Si Si no lo puedo dejar ahi porque se van a tropezar Si no lo puedo dejar ahi porque se van a tropezar Le di un canillazo a una piedra que había allá O un tronco, no sé qué era Escuchá las ranas Acá no te puede dar más asco nada Son tapones, tiene unos botines Hay una piba, a una chica la grabé cayéndose así En primer plano la tenía arriba abajo mío El monstruo del pantano Por la red Una red frescada Acá también estuvieron pasando Vamos Nati Estos puentes, de cuándo estarán? Tienen como 500 años ¿Qué vas a decir ahora? Vamos, vamos Caro Vamos Caro Mula Caro Mula 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 Vájate sentado por favor Pará Caro Dame la mano Pará, ahí voy Vale, vale Ya, está, Caro Gracias dijo ¡Vamos! ¡Vamos que podemos! ¡Vamos que podemos! ¡Dale! Ahí vamos ¡Vámonos y dale! Acá van reivindos ¡Gostinos, gostinos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¿Vamos, Carlos? ¿Está apuntando bien adelante? ¿Está apuntando bien adelante? ¿Está apuntando bien adelante? Sí, porque justo me volvió a chocar con alguien ¿Dónde está Robin? ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Carlos! ¡Vamos! ¿Tiene otro, Carlos? ¡Vamos! 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 Próxima con botines Unos botines de 4 Vamos, estamos Vamos 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 Ay Charo, quiero ver una caída Charo Ay Charo Mientras no sea la mía Te agarro para que no te caigas No es para que yo no me caiga La otra vez pasamos por acá La otra vez pasamos por acá No fuimos por el cerrito que estaba ahí Vamos Coli patín Guarda el final, hay que darle tiempo Porque van a chocar el que está abajo Bueno, ya está Vamos, vamos, vamos Quick move Vamos Charo Charo, Charo, Charo Ya lo hiciste Guarda, guarda Guarda, guarda Guarda con él Vamos Guarda acá con... Uh, estos son medio peligrosos Dale, Valeria Dale, Charo Esta Valeria ¿Cómo la llamó? ¡La toma la Valeria! ¡Todo! ¡Dale, vale! ¡Alerno! Tengo un pedazo de barro en el ojo que me tiro caro encima ¡Jajaja! ¡Jajaja! La luna que te caíste allá, sacudiste las manos así Me tiraste en el ojo ahí dentro ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ahí estamos! ¡Gane! ¡Ya estamos! ¡Bajamos! ¿Dónde está Valeria? ¡Ahí, cuerpo a tierra ya! ¡Ahí está! ¿Está limpia la cámara? Sí ¡Bajamos! Segunda vuelta de ocho, claro Cuidado, está muy patinoso, por abajo ¡Bien, eh! ¡Limpia! ¡Acá está! ¡Listo! ¡Ah! ¡Listo! ¿Qué? Segunda vuelta Segunda vuelta por allá Última, sí A ver, Karen ¡Para! ¡Vamos! ¡No, porque así voy! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! La de la segunda vuelta no pasan por ahí ¡Vamos! 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 La lluvia le puso un buen, buen plus, eh! La lluvia le puso un buen plus, digo Todo esto no estaba la otra vez Claro, claro, esto es para correr Claro, antes corríamos toda esta parte Este, cuando vos saltes yo te ayudo a saltar más alto Estaba resbaloso, si Fuerza el salto Así, así, mira No, salta, salta de vuelta, salta eh Dale, dale, lo mismo Vos salta, salta con todo tu esfuerzo Vamos Dale, dale Gracias Vos saltas fuerte Gracias ¿De qué? Salta, Caro No puedo, si no me asaltan Ahí vamos, listo No puedo, si no me asaltan De vuelta Lo mismo Ahí está, ¿pudiste? Sí, bien No llego No llego Allí vamos a saltar Sí, a saltar Ahí vamos Listo Vale, necesito que me lleven a saltar, es tremendo eh No llego ¿Vos ves diez? Saltá Saltá eh ¡Vamos, Caro, te sigo! ¡Vamos, Caro, te sigo! ¡No llego de no a la que no! Cheso, me re cuestan saltar así, ¿Ves ese salto? ¿Me cuesta un montón? ¡Claro! Pero igual, no, me cuesta el salto No tengo salto Todo patinoso, como que no puedes saltar Con la electricidad ¿cómo vamos a hacer? Lo mismo Uno cada uno, primero sale uno, pero firma el otro y así Ay Chano, te seguimos Vamos, echa, echa segunda Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Vamos